El día de hoy vengo a mostrarles la recompensa que nos da el amiibo de Link en Zelda Tears of the Kingdom Una figura que me parece muy bonita con unos detalles increíbles Pero que adicional nos regala una pequeña recompensa en el juego Vamos a ver cual es Vale, ahí cae el cofre Hey caballito, no te asustes brother Oh, y se metió en el establo Que buena crack Vale chicos, muchos honguitos por aquí No me interesan, los cogemos de todas maneras Y vamos a ver que hay dentro de este cofre chicos Tela de la nueva túnica de campeón Ok Vale chicos, inmediatamente le hemos colocado la nueva tela a la parabela Vamos a ver como se ve Buah chicos, me gusta Sinceramente me gusta muchísimo Pero aquí una duda chicos ¿Vale la pena comprar este amiibo por esta tela? Pues por supuesto que no lo vale chicos Ni de broma me compraría yo este amiibo solo por esta recompensa Para que valga la pena debes comprarlo porque en realidad te guste la figura Para tenerlo como colección o lo que sea Y así lo de la recompensa lo vas a ver como algo adicional Mira, compraste algo que te gustó mucho Y aparte te regala un accesorio en el juego ¡Perfecto! Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado Si fue así regálame un buen like Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!